No se le ha podido ganar, se perdió una vez, luego hubo dos embates, entonces justamente que el equipo está con ansias de poder sumarle a tres y darle golpe a la autoridad, que es lo más importante y por qué no, en nuestra casa, con nuestra afición y el arranque del torneo que es importante para nosotros, sumarle a tres. Justamente por esa línea, Patrick, su nivel de competitividad con el Deportivo de San Pensa, obviamente, de ese.